Mi tierra de Cochabamba De gente linda y sencilla, amable y cariñosa Que rinde el culto a la vida, es una tierra, tierra feliz De gente linda y sencilla, amable y cariñosa Que rinde el culto a la vida, es una tierra, tierra feliz Que lindas son sus mujeres, bailando todas sonríen Salla bonita para bailar Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar Yajuita, quilquiña y una sabrosa taquiña Que linda mi gente, mi gente de Cochabamba Yajuita, quilquiña y una sabrosa taquiña Que linda mi gente, mi gente de Cochabamba ¡Hey! 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 Y ya...